saludos amigos espero que el día de hoy se encuentre excelentemente bueno hoy quería mostrarles mi amplificador vintage de la marca itachi modelo ha4700 este amplificador es de los años 1980 de fabricación japonesa y recuerden darle me gusta y suscribirse al canal para próximos vídeos vamos entonces a hacer la prueba de sonido para que puedan apreciar su su calidad pero y Gracias por ver el video. 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 Y próximamente estaré mostrando otro amplificador, el cual también quiero preparar. Hasta luego, nos vemos en el próximo video.